La experiencia internacional de Copas del Mundo permita que se pueda equivocar. ¿Qué podría darse? Podría no darse, pero debería haberle cambiado el uniforme a Rufay Zapata por un uniforme claro. La pelota, el que sale Varela, Varela, agárrense que son tres contra tres, ahora cuatro contra cuatro. El movimiento de Varela, mal pase o no lo entendió correctamente. El caso es que ganó Tecillo y sale Santa Fe de nuevo. Ahora riesgó la posesión, sin embargo, no hay obstrucción del eudo cerca. El pase de Leandro, anticipo de Tecillo. El juego para Dainon, Mosquera, el segundo tiempo me encanta, yo sé que va a ser buenísimo. Atención a esto. Vientes de Fox Sports, en beneficio del equipo albirrojo, arranca, le pega, ahora sí, la pelota de Tecillo al fondo de la portería, golazo. A de Enrique lo ha sido a Giovanni Augusto. A metà però fra Guillermo e Andrea, ancora Giovanni Augusto che decide di sverniciare Balanta, no fa i conti con el Tecillo. Primera laterale per il Corinthians. Ibargüen, apertura de Ibargüen, habilitado, Ibargüen, piede delgado, Ibargüen, al medio, oh, no, acabo de decir, qué pedía la gente de Junior, increíble. Cuando levantan la bandera, en lugar de estar perdido. Viente van todos, pase profundo, se interpone Tecillo, llega Guerra, José Adolfo, preso de dos hombres, va a perder y perdió. Sale Junior con Narváez, la tocan por el centro William. Todo a Minsun, Kina, Minsun, ahí va el número 20. Minsun, Nelinha, levanta para Bernardo, cuesta Pecillo, protección para Viera. Con un partido en el que se juega en la altura, no es mejor jugar la pelota. Triste número, tiene que ver mucho con precisamente la decisión que toma en este partido y en varios. Pensar más en el cero en su puerta que en ir a buscar. Respetable, no hay que conseguir siempre. Que ocho el de Juan David Pérez, escapa por derecha, aquí en el segundo le faltó un poquitín cuando ya estaba dentro del área, pero buena la acción individual del nueve. Sigue con el balón, le ganó al pará del indicado. Ese que le lleva Sangulo ahora. Uno más. Traspota la pelota, Neider Morantes. Neider con Lemus. Rebota el esférico. Y ahora les informa el tiempo adicional, Arden Formen, un minuto. Sí, viene Barrera. Barrera con el balón, Harlan por el esférico, contemplando, centro. Horos con el rechazo. Dejar la barrera. Está ganando la espalda a Cortés. El diagón aporta en el centro, desde ahí Tecillo. Al borrera del área. Ahí viene, le pega, le pega. Espera la pelota. La rechaza finalmente. Demus frente a la...